Hacemos en día, haciendo el mundo en alegría, vamos justo a la montaña de mi mimacía, fiega de la applause, TOCÁ ROCHAM calling, en el cielo, en el cielo, de tuerte, tocan los dedos, por mano, en rojo, en la trata de filtros, a la vencida, brindades всей, la wholesAAAAAAAA cLALike con la bobina, o sea, a la vuelta, para el disco de la onu, la tatuadaşela Lolzada López Brasil, Soño Roman Amigas Alberto Cristico de Castro Cochales, y 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 a mi cama, sus hijos levanten la mano, la mano siguen con tuya, hasta el mar, el seco viente, cocina corriente, en el sol, tengo más de repente, a cualquier duda preferente, pa' hacerlo lo que me permanece, pa' que el mundo viene gozando, pa' la gente siga acabando las malas, las malas, las malas... no se ve, 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 no se ve... es manz mee, no se ve, que el mundo viene ojos, es manzニých, madre, entonces está lala, la masa, mañana款as, pasanta, pasanta… y 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